Tras la feliz noticia de que Fernando Fitz, James Stuart y Sofía Palazuelos eran padres por segunda vez, las reacciones no han dejado de sucederse. En esta ocasión ha sido la radiante abuela Matilde Solís la que ha desvelado cómo se enteró que iba a ser abuela de nuevo. ¿Cómo se lo comunicaron a usted? Pues a mí me lo contó mi hijo. ¿Sí? Así que estoy y además si ya saben el sexo de este bebé que está en camino. ¿Sabe si es niño o niña? No, no sé. ¿Y qué deseos, qué prefieren ellos? Me imagino que niños para ser la... No sé, yo creo que es encantado por lo que ven, ¿no? Encantados, ¿no? Todos. Y si su hijo Carlos también se anima a aumentar la familia. ¿Y Carlos no se anima? Yo no pregunto. Por el momento el aludido muestra su felicidad por el embarazo de su cuñada que llega apenas dos años después del nacimiento de Rosario, su primera hija.